El Dios que en Cristo nos anima a practicar las obras de misericordia Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Rodeado de todos sus ángeles Se sentará en su trono glorioso Todas las naciones serán reunidas en su presencia Y Él separará a unos de otros Como el Pastor separa las ovejas de los cabritos Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha Vengan benditos de mi Padre Y reciban en herencia el reino Que les fue preparado desde el comienzo del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Era forastero y me alojaron Estaba desnudo y me vistieron Enferno y me visitaron Preso y me vinieron a ver Los justos le responderán Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber ¿Cuándo te dimos forastero y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá Les aseguro que cada vez que lo hicieron Con el más pequeño de mis hermanos Lo hicieron conmigo Luego dirá a los izquierda Aléjense de mí, malditos Vayan el fuego eterno Que fue preparado para el demonio y sus ángeles Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Era forastero y no me alojaron Estaba desnudo y no me vistieron Enferno y preso y no me visitaron Estos a su vez le preguntarán Señor, ¿cuándo te dimos hambriento o sediento Forastero o desnudo Enfermo o preso? ¿Y no te hemos socorrido? Y Él les responderá Les aseguro que cada vez que no lo hicieron Con el más pequeño de mis hermanos Tampoco lo hicieron conmigo Estos irán el castigo eterno Y los justos a la vida eterna Meditando este capítulo 25 de San Mateo Nos preguntamos realmente ¿Cuándo somos capaces de reconocer O de no darnos cuenta de las presencias de Dios? Y Él insiste que cada vez que lo hacemos Sirviendo al más pequeño de nuestros hermanos Es al propio Cristo al que servimos Al que le damos de comer Al que le damos de beber Al que visitamos cuando está enfermo Cuando está preso Cuando está desnudo le damos vestido Pidámosle al Señor Que podamos aumentar esa mirada Durante esta cuaresma que hemos iniciado Que desde este primer lunes de cuaresma Podamos pedir esa gracia No nos dé llegar un día como justos Al reino de los cielos prometidos Será eso una recompensa de añadidura Lo esencial es reconocer aquí y ahora Al Dios con nosotros En cada prójimo Especialmente entre los más pobres y sufrientes A ese Cristo que nos anima A descubrirlo A servirlo A honrarlo en los pequeños A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga El Dios que hizo pequeño Para que reconozcamos su presencia Entre los mismos pequeños En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo